¡Ajá! ¡Ajá! ¡Dice! He llenado mi tiempo vacío De aventuras más Y mi mente ha parido Nostalgia por no verte más Y haciendo el amor te he nombrado Sin quererlo yo Porque en todas busco Lo salvaje de tu sexo amor Hasta sueño he creído Tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas Recordándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piel Ay ven, devórame otra vez Ay ven, devórame otra vez Ven, castigame con tus deseos Más que el vigor lo guarde para ti Ay ven, devórame otra vez Ay ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desespero mis ganas por ti Hasta sueño he creído Tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas Llorándote Llorándote En mi cama nadie es como tú No he podido No he podido encontrar la mujer No he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piel Ay ven, devórame otra vez Ay ven, devórame otra vez Ven, castigame con tus deseos Más que el vigor lo guarde para ti Ay ven, devórame otra vez Ay ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desespero mis ganas por ti Hasta sueño he creído Hasta sueño he creído Tu inerte Devorándome He mojado mis sábanas blancas Llorándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piel Ay ven, devórame otra vez Ay ven, devórame otra vez Ven, castigame con tus deseos Más que el vigor lo guarde para ti Ay ven, devórame otra vez Ay ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desespero mis ganas por ti Ay ven, devórame otra vez Ay ven, devórame otra vez Ven, castigame con tus deseos Más que el vigor lo guarde para ti Ajá Demórame otra vez Hace tiempo que mi cuerpo está reclamando El silencio Tus momentos de placer Devórame otra vez Son ansias de amarte Deseos de mi carne Que hacen que te llame Ven, devórame Devórame otra vez Devórame otra vez Devórame suavecito y con calma mami Hasta el amanecer Devórame otra vez Devórame otra vez Ven, castigame con tus deseos Más que el vigor lo guarde para ti Devórame una vez Jet Fox y con tus deseos No ganas por un deseos Devórame otra vez Devórame otra vez Gracias por ver el video.